Ayer se me quedó esta información, ustedes lógicamente ya deben saber que un total de 22 senadores de la República, de 22 provincias, bueno pues asistieron ayer a una rueda de prensa donde estuvieron otros también funcionarios públicos, todavía la gente quiere tapar el uso de recursos públicos, porque nosotros entendemos que todos estos senadores en una hora de trabajo no tenían nada que buscar ahí, porque es un asunto de proselitismo, también se vieron figuras de ministerios de la presidencia, entonces nosotros nos preguntamos si esto no es el uso de recursos del Estado en tiempo que el Estado paga a estas personas para que funcionen unos legislando y otros en las funciones propias de sus ministerios, todo ese dinero entonces que ellos no están trabajando a esa hora porque están en proselitismo a favor de un precandidato específico, no nos importa quien sea, al igual que si fuese otro también de cualquier otro partido, aquel que se paga con el Estado no debe estar fuera de sus funciones en horas de trabajo, para que entiendan lo fácil que es usar los recursos del Estado cuando se quiere tapar el sol con un dedo. 19 senadores ofrecieron apoyo a la precandidatura de Gonzalo Castillo, el apodado precandidato de Odebrecht, incluso hasta Tommy Galán y Rubén Jiménez Bichara, los cuales están vinculados a la mafia de Odebrecht. Oye, sé bien quiénes son los que están apoyando a Gonzalo Castillo, Tommy Galán y Rubén Bichara, personas involucradas por actividades ligadas a la mafia de Odebrecht, otros tres senadores, aparte de los 19 que estuvieron presentes, se sumaron por medio de mensajes escritos que no pudieron estar, pero fue un total de 22. Así que si ustedes dudaban de los usos o del uso de los recursos del Estado, en todo el tiempo, en esa hora de trabajo, todas esas personas que estuvieron ahí están pagos por el Estado dominicano, por usted, amigo televidente, por mí, por todos los dominicanos, para que a esa hora trabajen y sin embargo están usando los recursos, el tiempo, el dinero, el transporte del Estado para hacer campaña a favor del precandidato que está ligado a la mafia, precisamente, que es Gonzalo Castillo, entre los precandidatos que quedan, los cinco precandidatos a la presidencia que quedan, bueno, pues, en la lucha, en la contienda del Partido de la Liberación Dominicana, que ha de arrojar un solo candidato a partir del 6 de octubre en las elecciones primarias que se llevarán a cabo en nuestro país, en la República.